las tres chicas se habían echado el brazo por el hombro como muestra de que su tumultuosa relación a tres bandas pasaba por un momento excelente en el que ninguna destacaba sobre las demás y su cariño mutuo era puro e intenso menos mal que los cuatro días siguientes no había clase porque esa intensa amistad iría inevitablemente seguida de lágrimas traiciones y largos y agotadores reproches del estilo ella ha dicho me ha enviado un mensaje ha colgado en la red y yo he dicho he enviado un mensaje he colgado en la red una madre pasó discretamente un cesto de bombones de chocolate belga despertando un murmullo de glotonería y gula soy la esposa de un asesino pensó cecilia mientras el chocolate belga se fundía en su boca soy cómplice de un asesino pensó mientras organizaba fechas recogidas y reuniones de tupperware mientras ponía al día y ordenaba mentalmente todo lo que tenía que hacer soy cecilia fitzpatrick mi esposo es un asesino y aquí estoy entre charlas y risas abrazando a mis niñas si supierais esa era la forma de hacerlo así era como se vivía con un secreto con naturalidad simulando que todo iba bien haciendo caso omiso del profundo dolor que te atenazaba el estómago como anestesiándote de tal forma que nada pareciera muy mal ni tampoco muy bien ayer había vomitado en una alcantarilla y llorado en la despensa pero esa mañana se había levantado a las 6 y había hecho dos lasañas para dejarlas en el congelador hasta el domingo de pascua había planchado un cesto de ropa había enviado tres correos electrónicos solicitando clases de tenis para poli había contestado a otros 14 sobre diversos asuntos del colegio había hecho el pedido de tupperware de la reunión de la otra noche había atendido una colada enorme todo antes de que las chicas y john paul se levantaran de la cama estaba otra vez al timón sorteando hábilmente la resbaladiza superficie de su vida que ven mis ojos que se ha puesto esa mujer exclamó alguien cuando la directora del colegio apareció en el centro del patio trudi llevaba unas largas orejas de conejo y una cola de peluche en el trasero parecía una maternal conejita de playboy plantada en mitad del patio agarró el micrófono con ambas manos como si fueran zarpas las madres soltaron una carcajada en los balcones hubo gritos de júbilo damas y ositos de minola chicas y chicos se apartó una oreja que le había caído sobre la cara bienvenidos al desfile de sombreros del santa ángela me encanta admitió mahalia sentada a la derecha de cecilia pero es difícil creer que dirija un colegio trudi no dirige el colegio puntualizó laura marx sentada al otro lado lo dirige rachel crowley junto con la encantadora señora de tu izquierda laura se inclinó hacia adelante y señaló a cecilia con el dedo vamos vamos sabéis que eso no es verdad cecilia sonrió con picardía se sentía como una enloquecida parodia de sí misma no estaría sobreactuando todo cuanto hacía se le antojaba exagerado e histriónico pero nadie parecía darse cuenta empezó a retumbar la música en el equipo de sonido último modelo costeado con la rifa de la exitosa exposición de arte organizada por cecilia el curso pasado escuchó hablar a su alrededor quién ha elegido la lista de temas son muy buenos lo sé dan ganas de bailar sí pero alguien atiende a la letra sabes lo que dice esta canción prefiero no saberlo pues mis chicos se la saben de memoria la primera en desfilar fue la clase de infantil encabezada por su profesora la guapa y más bien pechugona morena señorita parker que sacaba partido de sus encantos naturales con un vestido de princesa de cuento de hadas dos tallas más pequeño y bailaba al son de la música de un modo quizá no demasiado adecuado para una profesora de infantil la seguían los pequeños sonriendo muy ufanos y orgullosos con cuidado de que no se les cayeran de la cabeza las habituales creaciones de pascua las madres se felicitaban unas a otras por los sombreros de sus hijos oh sandra qué imaginación lo encontré en internet